Ingeniero Mario Bragaccini, 14 curso internacional de agricultura de precisión. ¿Por qué hay que seguir reforzando estos conceptos? Esto es algo que no para, ¿verdad? Sí, la agricultura y ganadería de precisión y las máquinas precisas y la plataforma web provoca un cambio de la agricultura actual y una revolución de la agricultura y ganadería del futuro que le da quizás una proyección distinta, vamos a manejarnos con robot, lo mismo que pasó en la industria y vamos a robotizar y vamos a hacer trazabilidad, mejorar la productividad, manejar la microvariabilidad, tener una cantidad de informaciones de cada uno de los campos que nos da la posibilidad de elegir el híbrido, la fertilización, regular con sensores profundidad de siembro de acuerdo a la dureza del suelo, generar detección de malezas del diámetro de una moneda y poner el fitosanitario de control. Bueno, generar una cantidad de datos que esos datos se procesan con software especiales, se transforman en un dato agronómico que le da la posibilidad de aumentar la productividad, reducir los costos, hacer buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas y darle un producto de calidad trazado a la industria que después sigue un proceso que llega a la góndola y que tiene toda la trazabilidad con un código QR, alguien que va a comprar y valoriza todo esto va a apuntar con su teléfono a un código QR y va a tener todo el proceso que le dio origen para llegar a ese producto y realmente eso no va a tener un costo tan diferencial y los países que no estén acorde a esa circunstancia van a estar fuera de circulación, van a ser proveedores simplemente de materia prima y nosotros queremos ser proveedores de valor agregado, de productos de góndola, entonces tenemos que seguir este ritmo de los países desarrollados. Y bueno, la agricultura de precisión tiene que ver con el tema de generar gente que esté capacitada para procesar estos datos y gente capacitada para manejar y programar los robotos, las máquinas inteligentes y bueno, de eso se trata un curso, de eso se trata traer a los estudiantes aquí, traer a los nativos digitales, darle cursos después para que se especialicen y van a ser estos chicos que hoy tienen entre 15 y 25 años, van a ser los que manejen toda esta tecnología porque son los nativos digitales que tienen la gran posibilidad de haber nacido con un chip en la cabeza y tienen la posibilidad de transformarse en indispensable en nuevos procesos agroalimentarios. Es fundamental que el Estado esté presente, que el Estado facilite, que haga este tipo de cursos, que le dé la posibilidad de acceso gratuito a todo, que iguale las posibilidades y después de generar estructuras visibles y no visibles para favorecer el desarrollo de empresas y el desarrollo de empresas con más productores y con más productores se tienen que asociar. Entonces, bueno, creemos que la figura del rol del intendente, que son los 2.300 intendentes que hay en las 24 provincias, es fundamental con los parques industriales, parques agroalimentarios, parques bioenergétricos, que generen infraestructura visible con ferrocarriles, con ruta, con fibra óptica, con conectividad. Y las estructuras no visibles son las embajadas al servicio de vender estos productos en el exterior, de generar nuevas condiciones de financiación de las exportaciones, nuevas condiciones de leyes laborales que favorezcan el desarrollo de nuevos empleos, nuevas condiciones impositivas que favorezcan a gente que exporte. Bueno, todo eso que tiene que ver con poner las embajadas en los diferentes países con posibilidades de que una cooperativa de productores pueda llegar a exportar con todas las posibilidades, hacer identificación de origen, hacer denominación geográfica, diferenciar los productos. Bueno, todo tiene que ver con un estado facilitador. Creemos que este tipo de semana de la agricultura, de la ganadería y la pesca que se hace aquí en Castelar, que tiene que ver con dos días de agricultura de precisión, con un día de cambio rural, que es una excelente herramienta para que se desarrollen las pymes, o un día con la conservación del suelo. Creo que hay muchas posibilidades de que esto sea realmente exitoso y logremos las pymes sustentables y competitivas que estamos generando a través de la sociedad divisa. ¡Gracias!